Por supuesto que muy contentas, bueno, con todos los nervios del inicio, pero por suerte ya tenemos el aula magna prácticamente colmada. Bueno, ya arrancamos con las primeras conferencias y desde el punto de vista de la extensión, en estas jornadas hemos incorporado extensión y vamos a trabajar sobre todo a la tarde sobre estos conceptos de integralidad de funciones, donde se articula extensión, investigación y docencia, con un taller que va a tener como puntapié inicial una conferencia del doctor Tomasino, que es un referente en la temática de integralidad. Así que muy contentos y con la expectativa de poder hacer un lindo trabajo colectivo que podamos compartir después con la comunidad. Así que muy contentos. ¿Tendrá una modalidad virtual el taller? No, la conferencia va a ser virtual. El doctor Tomasino está en Uruguay y desde allí va a ser la conferencia, por supuesto con la idea de que los participantes estén aquí en el aula magna. Y después se va a hacer un trabajo por grupos en las aulas, en este caso del pabellón 5, donde vamos a tener moderadores y moderadoras que van a coordinar ese trabajo colectivo para hacer el cierre aquí en nuestra aula magna con las ponencias que salgan de ese trabajo. Pero la idea es que la mayor cantidad de gente pueda participar en forma presencial y transmitiremos la conferencia por YouTube para que quienes no puedan estar también puedan acceder a ella.